Según información brindada por la cartera de turismo, estas visitas se realizan para llegar a acuerdos con los prestadores turísticos del lugar, así como hacer un acompañamiento permanente de los servicios prestados. Estamos acá visitando el hoyo soplador debido a las múltiples incidentes que se han suscitado últimamente, estamos haciendo una visita, hablando con los prestadores de servicio del lugar para saber qué es lo que ha pasado últimamente y cuáles son sus inquietudes y qué es lo que está pasando en realidad, las observaciones que ellos tengan. Por su parte, prestadores turísticos afirman que esto es de vital importancia para así establecer los protocolos en el lugar. Con el apoyo de las entes encargadas como Secretaría de Turismo, hemos llegado a una pequeña evaluación de cómo manipular los hechos que han sido estos días muy desobreros para el sitio, en la modalidad de lograr hacer un cobro exacto, en el cual momentáneamente no tenemos el valor. Recordemos que en el último mes se han presentado dos incidentes entre visitantes y prestadores turísticos, hechos que han generado todo tipo de comentarios entre la comunidad en general. Se espera que con estas jornadas dichos inconvenientes cesen y este sitio siga siendo de los más visitados en el departamento.